Sigamos cuidándonos, seamos responsables. Flash informativo. Sin dudas es un año muy difícil el que estamos transitando, pero más que nunca necesitamos ser responsables por el bien de todos y todas. Nosotros seguimos informándote con estas, que son las principales noticias a esta hora. Nuevo curso de periodismo digital en la Universidad Nacional de Córdoba. Estará a cargo del doctor Manuel Frascaroli. Por primera vez se dictará en forma virtual, facilitando el acceso a profesionales y estudiantes de diversas instituciones y disciplinas. Estará enfocado principalmente en la crisis y sustentabilidad de los medios, las formas de innovar y adaptarse. El curso comienza el 9 de septiembre. Está dirigido a las y los profesionales y estudiantes de Ingeniería de Sistema Informática, Licenciatura en Computación, Diseño, Publicidad y Marketing, entre otros. La capacitación es virtual y advierta al público. Presentación virtual de un nuevo libro en la editorial de la Universidad. El próximo miércoles 19 de agosto a las 19 horas se presentará el libro Sentirse Precarios, Afectos, Emociones y Gobiernos de los Cuerpos, de Iannina Moretti y Noe Gal. La actividad será virtual a través de una transmisión por la cuenta de Instagram de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Jornadas virtuales de becarios y becarias de la CECID. La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, junto al colectivo Becarios CECID, organizan este encuentro que se llevará a cabo de manera virtual entre los días 28 y 30 de septiembre próximos, bajo el lema Desafíos y perspectivas en la producción de conocimiento en contextos de crisis. Gestión del teletrabajo, nueva diplomatura en ciencias económicas y psicología de la universidad. El lunes 7 de septiembre iniciará esta propuesta de formación organizada por ambas facultades. Se cursa bajo la modalidad virtual, dura cuatro meses con encuentros sincrónicos los lunes y jueves de 19 a 21 horas. Está organizada en seis módulos y cuatro talleres de entrenamiento prácticos. La información actualizada de lo que ocurre en la Universidad Nacional de Córdoba a través del servicio multiplataforma de los SRT, un servicio informativo trabajando también con la información de la Universidad Nacional de Córdoba.